Estíbalis, vadiola, vadiola. Hola chicos, este videolog se va a tratar de 50 cosas sobre mí. Muchos de ustedes que me siguen ya conocen algunas de las cosas que voy a decir, pero los que no me conocen es una oportunidad para que sepan muchas cosas de mí. Bueno, pues obviamente me llamo Estíbalis, pero los que no saben mi nombre completo me llamo Estíbalis Vadiola Contreras. No tengo segundo nombre y qué bueno porque está larguísimo el mío. Cumplo años el 30 de julio del... bueno, ajá, cumplo años el 30 de julio y nací el 30 de julio del 97. Bueno, pues nací en San Diego, pero toda mi vida he vivido en Tijuana. Mi papá es español, mi mamá es mexicana y pues yo soy gringa, entonces tengo las tres nacionalidades. Mi animal favorito... tengo dos. El mono y el caballo. Mi color favorito, como muchos de ustedes saben, es el rojo y el negro, me encantan. Casi nunca me enojo, pero cuando me enojo, soy súper exclusiva, todo el mundo huye de mí. Tengo una súper, súper, súper adicción, las plataformas. De verdad, mi closet está llena de plataformas y las amo y si pudiera usar todos los días, todo el día, diferentes plataformas usaría, me encantan. Como me encantan las plataformas, voy a sacar una marca de plataformas. Todavía no sé cómo les voy a poner, pero es en este año cuando las voy a sacar. Yo creo que es T-Platforms o algo así. Van a estar súper cool. Cuando alguien me proponga matrimonio, prefiero que me den un caballo y muchos limones. Que un anillo. Tengo una súper obsesión con los limones. Gracias a Manis, que ella me pegó su obsesión por los limones, entonces ahora no puedo vivir sin limones. A todo le pongo limón, literal, a todo. Como estoy obsesionada con los limones, me acaban de regalar un perro cholo escuincle. Y adivinen cómo le puse. Le puse limón, es que de verdad me encanta, me encanta, me encanta. Pues mi color favorito es el rojo y el negro, por lo tanto yo creo que tiene que ver con que mi ropa es de que negra, blanca, gris y roja. Me encantan esos colores para la ropa. Como tengo el cabello tan cortito y no me gusta verme igual, siempre empecé a usar trenzas y ahora es una súper adicción. O sea, me encantan las trenzas y si pudiera usar todo el año trenzas usaría, pero duele la cabeza un buen y luego se despeina muchísimo. Y luego como te las tienes que lavar como que dos días, o sea, cada dos días y así, pues a la hora de que te lo mojas se salen los pelitos y pues te lo tienes que secar. Y es un show, entonces no lo puedo usar todos los días del año, pero me encantaría tener el cabello así. El tiempo libre lo uso para ir a montar, estar con mis amigas, viajar, hacer ideas de lo que quiero para mi futuro, ponerme metas, convivir con los animales, ir a hacerme las uñas, el pelo. Pero me encanta, aunque no vaya a ser algo, me encanta ir a que me laven el cabello y me lo seque, ni así, se siente súper rico. Algo súper raro es que no tomo nada de refresco y no tomo alcohol, no me gusta para nada. Lo único que me gusta tomar es té. Uno de mis sueños era sacar mi primer canción y gracias a Dios el año pasado saqué mi primer sencillo que se llama Fuera de mi Vida y que me encanta, es mi canción favorita. El segundo sencillo que voy a sacar es una canción que yo compuse, es mi primer canción que he compuesto y estoy súper feliz, ya creo que la escuchen para ver si les gusta como a mí. Tengo un gusto súper corposo que es el chocolate, podría comer chocolate todo el día, literal. Me encantan las pasitas con chocolate y mi chocolate favorito es el Kinder sorpresa y el Girardelli de caramelo. Tengo de verdad una obsesión por las fotos y eso toda la gente que me rodea lo sabe, de que estoy en un lugar y me tomas una foto, estoy en otro y me tomas una foto. Tengo harta a toda mi familia porque siempre quiero fotos. Mi número favorito siempre ha sido el 3 de Chista, no sé por qué. No sé si porque compro el 30 de julio y empezaron 3, no sé si porque tengo 3 hermanos y pues el número 3. No sé por qué, pero mi número favorito es el 3. No tengo 3 hermanos, somos 3, o sea, pero dije que tengo 3 hermanos. No, no, no. Creo que mi comida favorita es que no es comida de que un platillo, pero pues, ajá. Algo de comer que amo es las curly fries con limón. No manches, me encantan. Voy al cine a veces nada más para pedir curly fries y ponerlos limón y comer. No me gustan mucho las películas de pensar y todas mis amigas, bueno, las 3 con las que siempre estoy, son como muy inteligentes o no sé qué, pero siempre ponen esas películas intelectuales o de pensar mucho y a mí no me gustan y me quedo dormida siempre. A mí me encantan las de acción, de risa y ya. Uno de los lugares que me muero por conocer es África porque tiene un chorro de animales y veo fotos y estoy enamorada de que ya quiero ir y tomarme muchas fotos. Tengo un problema, no soporto las mentiras. Aunque sea una mentirita así, no, no aguanto. Prefiero que me digan la verdad y que me duela a que me echen una mentira. De verdad, una persona que me echa una mentira en mi vida, prefiero no tenerla en mi vida, ¿saben? Esto me da mucha pena decirlo, pero lo tengo que decir porque toda la gente que me conoce sabe que me la paso mordiéndome las uñas, entonces por eso a veces uso uñas acrílicas para no mordérmelas y ya que me crecen me las quito y ya se ve mi uñita larga y me las vuelvo a morder. Pero es como que de ansiedad o de estrés, pero se ven muy feas. Niñas, no se muerdan las uñas, de verdad. Me choca mordérmelas, pero no lo puedo evitar. Esto yo lo veo como un defecto, pero pues es algo que me caracteriza muchísimo, que soy muy, muy, muy aprensiva en muchas cosas, con las personas, con los animales, con las cosas, con todo. A los 14 años me rapé de que a Coco y parecía un niño, de verdad, porque a esa edad todavía no me maquillaba, entonces estaba de que toda pubertilla y con cara de niño y pelona, entonces a veces pensaban que era un niño, de verdad. Tengo una bebita hermosa que yo creo que es la, es el ser que más amo, la tita, la amo con todo mi ser, es mi changa y pues es mi ser. Mi tienda favorita es una tienda de plataformas que se llama Why Are You, que la encontré por obra del Espíritu Santo, no sé ni cómo la encontré, pero está increíble, de verdad, quisiera comprar todos los zapatos que tienen ahí. Muchas de las personas que son cercanas a mí les encantan los tatuajes y me van a odiar por lo que voy a decir, pero no me gustan para nada los tatuajes, no me gustan. Soy una persona súper directa y lo que digo lo pienso y no tengo filtro, entonces a veces puede salir contraproducente porque no a todas las personas les gusta, a veces tengo un poquito de problemas por eso, pero prefiero decir las cosas como son que ser hipócrita o andar con rodeos. Una de mis adicciones es comprar ropa y zapatos, de verdad, todos los días quiero ir a comprar algo, me encanta. No soy mucho de bolsas y eso, soy de que plataformas y ropa. Nunca me ha gustado muchísimo el fútbol ni los deportes, pero cuando Tijuana hizo un equipo de fútbol, los Choloscuincles, pues se convirtieron en mi equipo favorito y me encantan y siempre voy a todos los partidos y soy un cholo fan. Mi papá y mi mamá me dicen que soy una pata de perro. No sé cómo explicar eso, pero es como que me la quiero llevar de que en la calle de viaje y de vaga, de que vengo un día a la casa y al día siguiente ya tengo un plan para irme de viaje con mis amigas o irme a cantar, o irme a grabar, o irme a hacer videos, tomarme fotos, etc. Una de mis bebidas favoritas cuando voy por un café o algo es el green tea latte en las rocas y caliente. De los dos me gustan. Tengo tres apodos. La negra me dicen mis amigas y personas que me quieren y en mi casa. Mi papá me dice Stevie a veces y mi mamá también. Y qué más. Y pues casi todas las personas me dicen Esti. Y ustedes me dicen la chica Esti. Soy súper selectiva con las amistades porque como que ya tuve experiencias de tener muchas, muchas, muchas amigas y como que no más no, entonces bien dice ese dicho de que se cuentan con los dedos de la mano y hasta te sobran. Entonces realmente siento que verdaderas tengo tres amigas. Bailé 10 años jazz, ballet y flamenco y para tantos años no creen que tengo los pies tan feos. No, no los tengo feos. Porque se supone que a las bailarinas se les hacen los pies feos, pero gracias a Dios me salía tiempo. La pregunta del millón. Mucha gente me dice, ¿por qué te pones plataformas? No estás tan chaparra. Sí, estoy muy chaparrita. Mido 1,68. No es tan chaparrita, pero me gustó ser plataformas, pues. Pero ajá, mido 1,68. Quisiera tener ocho hijos, pero yo creo que cuando tenga el primero, ahí vemos si sí voy a querer los ocho hijos. Sí, con uno y con la tita no me aguanto. Me encanta manejar. Yo creo que es una de las cosas que más disfruto. Aunque a mis amigas no les parezca que maneje muy bien, ¿verdad? Jocelyn, Mariana y Manis. Mi fruta favorita es el plátano, como la tita. Es el plátano y el melón. Me encanta el agua de melón. Me encanta ir a la playa, pero no me gusta meterme. Odio meterme a la playa. Es una de las cosas que no hago y que voy de viaje con mis amigas y me dicen, métete, pero no puedo, de verdad. Como que tengo la piel muy sensible y se me irrita un chorro, entonces no me gusta. Aparte no me gusta la arena y eso. Me gusta estar en la playa, verla y así me encanta. Siento una paz interior. Como muchos de ustedes saben, amo los animales, pero uno de mis miedos en general son las arañas. Me chocan las arañas. Las odio, les tengo un pánico de verdad de que me muero si veo una araña. En mi casa todos tenemos una mascota. Mi hermano el grande tiene a unos gatitos blancos persa y a la Donatella, que es la perra blanca así altota, que sale en mi Instagram. El Iñaki tiene un perico que se supone que se llamaba Rambo, pero le dicen Lencho, entonces ya no sé ni cómo se llama. Pero el perico de la nada se te para en la cabeza y anda por toda la casa volando, come con nosotros y todo. Tiene un perro que se llama Porky, que es de los chatos y que siempre está así, me choca. Mi mamá tiene a su hurona, que al principio se llamaba Amaya y a todo mundo le cambian los nombres aquí, entonces ahora se llama Miley, todos le dicen Miley. Y tiene a la Titi, que es una perrita blanca así peludita. Mi papá tenía un lobo, pero ya no tiene porque dice que tenemos muchos animales y que él no quiere tener ninguno. Y yo tengo a la Tita y al limón que aquí está conmigo, pero pues quiero más animales. Soy una de las personas que no cree para nada en los fantasmas y en esas cosas de que no bajes en la noche a la cocina porque si te va a parecer daño. No, yo no creo en nada de eso, no tengo nada de miedo a esas cosas. Y las películas de miedo tampoco no me dan miedo. No me gustan las películas de hecho de miedo porque no creo en eso. Muchos van a decir que qué onda con las tías que dice eso, pero es un dato curioso muy importante mío. Me dan unos cólicos que neta reposo los días que tengo cólicos porque me dan horribles. A veces me tienen que llevar al hospital literal para que me inyecten porque me dan súper feos. Pero les voy a dar un tip que últimamente me ha ayudado para calmar los cólicos. Me pongo un calcetín con arroz y lo meto al micro y me lo pongo en la pancita. Me acuesto y se me quitan los cólicos. Me encanta eso. No siempre me funciona, pero sí me ayuda la verdad. Todos los que me conocen saben que si no como, soy otro estivalista. Me pongo de malas, nada me parece, estoy con una carota, entonces tengo que comer para siempre estar de que súper chila. Soy Leo. Y por último, una de las cosas que más me gusta es dar. Se siente más bonito dar que recibir. Y lo tengo comprobadísimo. Entonces me encanta dar, se siente muy padre poder aportar. Aportar no nada más en lo material, sino también aportar cosas buenas de que un aprendizaje o aportar una vibra positiva hacia una persona. Y también lo material, ayudar a quien lo necesite. Bueno pues Limón y yo nos despedimos de ustedes. Este fue el videoblog de 50 cosas sobre mí. Espero que les haya gustado, que me conozcan más, que sepan datos curiosos míos. Y que compartan si les gustó y que se suscriban, le den like y pues sigan esperando más videos míos porque voy a subir muchos, muchos, muchos. No olviden que los quiero muchísimo, su amiga Estivalis. Besos. Estivalis, vadiola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!